...unidad para seguir trabajando en beneficio de Rancho Arriba y de esta provincia. Así es que esperamos que ustedes siempre se den la vuelta por acá. Gracias, un aplauso al sirio, un aplauso, un aplauso. Me siento muy dichoso por haber conseguido este aporte de la barra. Y si no hubiese ido por este aporte de la barra, no se había podido hacer esto. Es prácticamente imposible que, por ejemplo, los puentes se hubiesen construido todos, porque el ayuntamiento iba a construir algunos, pero con el aporte de la barra y barra pudimos construirlos todos y casi a la misma fecha. Es decir que estamos muy agradecidos por esa empresa, que fue muy generosa con el municipio de Rancho Arriba, como creo que también lo sería con cualquier otra comunidad. Este matadero municipal que nosotros desde que llegamos nos propusimos, que Rancho Arriba debería tener un matadero municipal, porque hemos visto durante años que se han sacrificado los animales en los casitarios, en la orilla de los caminos, en los patios, incluso hasta tirando los desperdicios al río. Y fue uno de los compromisos que nosotros nos propusimos. Y gracias a Dios ya estamos a punto ya de concluir, porque ya los próximos días lo terminamos para ya ponerlo en ejecución. ¿Cree usted que es lamentable la retirada de la barrigor de nuestra provincia? Sí, yo creo que es lamentable, porque la barrigor, nada más en la cantidad de empleados que iba a necesitar en esta zona, era muy beneficioso para nuestra provincia, y también iba a ser inversiones que también en el desarrollo de nuestra provincia se necesitaban. Las comunidades van a ser beneficiadas con este matadero, por ejemplo...